La, 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 Juan Perón Será por eso yo estamos aquí, no hay nadie más que Juan Perón Octubre ha llegado otra vez, no sé qué trama hará parré Vuelve tu doctrina en mi ser, yo sé que Perón va a volver La sabe Martín, no te lo vuelven de España Combinizado, no es Perón, que de nadie Ahí va, él es el Juan Perón Traerá justicia social para el trabajador Ay, ay, mírenlo, habla en el balcón Habla para acá, hay un blanquín que nágalo y anuncio Nunca seré ni esa mínima, si es la posición Posición, posición, mira que me gusta de la segunda posición Posición, posición, mira que me gusta de la segunda posición Somos los cantaperos Gracias, amigos